Soy Soen, llevo pintando graffiti aproximadamente 17 años. Mi estilo se caracteriza como un wild style europeo. También me dedico a hacer encargos decorativos profesionalmente. Casi toda mi escuela es gracias al graffiti, por lo que me considero un artista, un grafitero, artista autodidacta. Soy de toda la vida de este barrio de Arganzuela. He sido seleccionado para hacer el mural en este distrito y os animo a que vengáis a echarme una mano y aprender un poquito a usar lo que es el spray, el pincel, la brocha y que lo disfrutemos. ¡Gracias!